El mundo del espectáculo se encuentra nuevamente en el centro de la polémica, esta vez debido a una controvertida promoción realizada por el actor y comediante José Eduardo Derbez, hijo del reconocido Eugenio Derbez y miembro de la famosa dinastía artística. José Eduardo ha estado en el ojo del huracán las últimas semanas tras promover una prueba de embarazo a través de sus redes sociales. Esta acción ha generado un intenso debate entre los seguidores y críticos, quienes no tardaron en expresar su descontento y opiniones divididas entre la ética y el mensaje de dicha publicidad. La controversia comenzó cuando José Eduardo, conocido por su sentido del humor y su participación en diversos proyectos televisivos, compartió en sus plataformas digitales una publicación donde promocionaba una conocida marca de prueba de embarazo. En el video, el actor explicaba las características del producto y cómo podía ser una herramienta útil para las mujeres que desean confirmar un posible embarazo. Sin embargo, esta acción, que a primera vista podía ser inofensiva, desató una ola de críticas por parte de sus seguidores y usuarios en las redes sociales. Las críticas no se hicieron esperar. Muchos internautas cuestionaron la ideonidad de que un hombre, especialmente uno que no tiene hijos, promoviera un producto tan específico y delicado para las mujeres. Comentarios como ¿Qué sabe él sobre una experiencia de una prueba de embarazo? o ¿Parece forzado y poco auténtico? Inundaron la publicación de José Eduardo. La principal preocupación de los usuarios era que el actor, al no tener una experiencia directa con la situación que implica el uso de una prueba de embarazo, podría no ser el portavoz adecuado para este tipo de productos. Otros usuarios fueron más allá, señalando que la promoción reflejaba una falta de sensibilidad y compresión hacia el público femenino. Es como si una mujer promocionara productos del cuidado masculino, sin tener ningún tipo de experiencia personal al respecto. Comentaron algunos críticos. Estas reacciones pusieron de releve la importancia de la autenticidad y la relevancia personal cuando las figuras públicas eligen colaborar con ciertas marcas. La polémica generada por José Eduardo Derbez al promocionar una prueba de embarazo es un claro recordatorio del poder y la responsabilidad que conllevan las redes sociales y las colaboraciones comerciales. En un mundo donde cada acción de las figuras públicas es observada y juzgada por millones, la autenticidad y la relevancia son más importantes que nunca. Este incidente supraya la necesidad de un enfoque más cuidadoso en la elección de las colaboraciones, tanto por parte de los influencers como los de la marca, para tener una confianza y apoyo en el público. Pero cuéntanos, ¿tú qué opinas acerca de esta publicidad? Y recuerda, en todas partes, ponte exa.